Nuestra universidad es la primera casa de estudios del NOA en contar con un vehículo convertido al 100% eléctrico, habilitado y en cumplimiento con las condiciones necesarias para circular en la vía pública. Tras realizar la verificación técnica vehicular con resultados satisfactorios, se recibió la documentación habilitante correspondiente al autoeléctrico Parque 1 y de esta manera se cerró la primera etapa del Proyecto Federal de Innovación 2021 aprobado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos logros fueron posibles gracias al equipo de ingenieros, técnicos, investigadores, docentes y estudiantes quienes trabajaron en este proyecto impulsado por el Instituto de Tecnologías Aplicadas de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. En el marco del Programa Nacional de Formación de Enfermería, PRONAFE, y a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, INET, se entregaron mochilas con material e instrumentos técnicos a estudiantes de segundo año de la carrera de enfermería. Autoridades y docentes de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud participaron de este acto y destacaron este aporte en beneficio de las y los estudiantes en carrera. Se otorgaron elementos de calidad, perdurables y de gran utilidad a modo de garantizar el acceso al equipamiento técnico necesario para el desarrollo de prácticas profesionalizantes. En la sala anexa del Paraninfo de la UNCE se compartieron los resultados del proyecto titulado Experiencia vivida por las y los estudiantes durante el aislamiento por COVID-19 positivo y el retorno educativo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, periodo 2020-2022. Hoy estamos haciendo la socialización de los resultados de una investigación que se ha realizado en marco de un postdoctorado en salud colectiva avalado por la Secretaría de Bienestar Estudiantil y por el Comité de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Este trabajo ha contado con el aval del Comité de Investigación de Ética de la provincia para que podamos investigar sobre la percepción y la experiencia que han tenido las y los estudiantes de la UNCE que han padecido COVID-19 durante la pandemia. Hemos invitado a participar a las y los estudiantes que han tenido COVID-19 y han sido acompañados por un proyecto que se ha titulado Acompañamiento y Atención en Pandemia de los Estudiantes que ha sido un proyecto de la Secretaría de Bienestar Estudiantil. Se los ha invitado a participar para ver cómo habían vivido ellos el proceso de enfermedad, cómo habían vivido el aislamiento y también para ver cómo han vuelto o han continuado los estudios, cómo ha sido el retorno educativo también en la pospandemia. A través de un acto en nuestra universidad, la consejera superior por el claustro de egresados, licenciada Doris Vizgarra, asumió la presidencia de la Federación de Profesionales Universitarios de Santiago del Estero, FEPUSE. Nosotros como profesionales y yo representando a los profesionales dentro del consejo superior, que también es una labor que a mí me honra, hemos trabajado varios lineamientos dentro de la FEPUSE, pero básicamente lo que vamos a hacer es articular con todos los colegios y consejos, como profesionales, estar al servicio de la sociedad para resguardar valores y situaciones de los profesionales en los distintos colegios que se pueden ir articulando también con la universidad y con los consejos. El Consejo Profesional de Ingeniería y Afines donó a nuestra universidad un equipo de geosistema de posicionamiento satelital. El GPS donado será de utilidad para las y los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Agrimensura, como así también para otras carreras de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Es un beneplácito poder colaborar con la donación de estos equipos que son muy importantes y que seguramente aquí se le va a dar un mayor y mejor uso. Esperamos que sea de un uso óptimo por parte de los estudiantes de Ingeniería y que mejoren nuestra calidad académica y futuramente profesional. Para nosotros como estudiantes es muy bueno para poder realizar las prácticas y aprender más sobre el manejo y por supuesto para nuestra formación.